Son tal para cual estos, eh? Piamos Te llamo Jorge Rossi y he venido a interceder Porque estos se pelean, los dos con su mujer Yo sé que en tu programa y lo haces con disimulo A las participantes, les relojé hace el juro Políticos también has invitado Como Hermán González, junto a su señora Ganaron y en vez de ir a Bora Bora Se fueron a Marte para no volver Julio Ramos y su germo fueron con vos a jugar Él ganó un viaje al Caribe Dos invitados, recién los he confirmado Son Marcelo y Villaruel Si te falla un matrimonio Se puede solucionar Yo me peino a la gomina Y yo me visto de mía Si somos tal para cual ¡Muy lindo!